Para muchos hoy fue una jornada de regresar al trabajo después de un largo fin de semana para otros de sacar cuentas, cuentas alegres, porque fue todo un éxito sobre todo para el mundo del turismo y para los fonderos, estas fiestas patrias de cuatro días. Bueno, ya comienzan a preguntarse cuándo viene el próximo fin de semana largo y el comercio quiere prepararse ya para esos feriados que quedan de aquí a fin de año. ¿Quieres saber cuáles son? Los vemos en esta nota. Se acabó, ya fue mucho 18 por este año, se desarman las fondas y los fonderos están felices. Este año fue con creces superado. En general no fue muy bien, yo estoy contento por lo menos, se nota, ¿no? Claro que sí, con más de 200 mil asistentes durante los cinco días, por lo menos en Santiago, las autoridades ven con alegría y positivismo lo que se vivió este fin de semana XL. Estamos en un momento en que la reactivación económica es fundamental, qué importante ha sido para quienes durante algunos años no pudieron contar con eventos importantes para su desarrollo económico. Este año sí pudieron, ya poco a poco se comienzan a bajar las banderas y a guardar las guirnaldas para entrar a otras festividades donde tendremos fin de semana largo y luego ya se nos acaba el año con Navidad y Año Nuevo. No he visto el calendario que viene ahora, pero sé que viene un feriado largo. Así es, ya en septiembre no nos quedan más feriados, pero sí en los meses que vienen. ¿Cuántos días son los que se vienen de feriado más o menos? Cuatro o cinco, cinco días, ¿no? Justito cinco días. En octubre tenemos dos feriados, el 10 y el 31. En noviembre solo tenemos el primero y en diciembre hay dos más, el 8 y el 25. Pero vamos por parte y con calendario en mano. En octubre creo que lo cambiaron el 12 para el número, para el 10. Justamente, el 10 se celebra el encuentro entre dos mundos y cae día lunes, por ende tendremos un fin de semana largo. Ya para el 31, donde se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, tendremos otro fin de semana XL porque se mezcla con el primero de noviembre, Día de Todos los Santos. Hay que ver como si es que hubiera una baja ahora o si se mantiene, ahí podríamos decir que sí podamos salir. ¿Qué va a ser uno? ¿Sin plata o con plata? Igual tiene que pasarla bien, ¿no? Hay que pensarlo porque está todo como muy caro. Seguramente varios sacarán papel y lápiz para sacar cuentas y ver si es factible o no hacer algo para estas fechas. Lo que sí es claro es que a diferencia del 18, varios tendrán que trabajar. Se trata de feriados no obligatorios y por lo tanto, a diferencia de lo que fue el 18 y 19 de septiembre, el comercio va a estar abierto en esos días. Y esos días son importantes para el comercio, pero principalmente para este, el cotillón infaltable para los pequeños de la casa que celebran Halloween. El comercio ya está preparado. Lo que la gente está llevando y cosas que eso ha ido encrechando es la decoración. Y una vez que terminemos instalando Halloween, comienza todo lo que tiene que ver con Navidad y año nuevo. Y de hecho, Navidad ya está puesto. Imagínese, entonces vamos a diciembre donde tenemos el 8 que cae día jueves y acá quizás varios se tomarán sándwiches el día viernes para tener jueves, viernes, sábado y domingo. Y el último feriado del año será el 25 que cae un día domingo. Si es fin de mes es muy bueno, si es quincena es bueno, pero si es por ahí por el 20 o el 13, 14, no. Levanta, cierto, el espíritu a quienes están apostando por esta actividad para poder darle continuidad y también esperar así la llegada de la temporada alta. El comercio se prepara para los cinco feriados que se vienen y que en su mayoría serán fines de semanas largos con el objetivo de atraer más público y reactivar el comercio.